La Cátedra de Dibujo y Pintura del Centro de Especialidades Eulalia Buros Presenta La promoción de su exposición anual Entregas es el título de nuestra exposición De fin de curso 2015-2016 Los días 8 y 9 de julio En nuestra sede Tercera Transversal de Cerucano Quinta Mamanera Caracas, Venezuela A continuación Cuatro cuadras aproximadamente Hasta llegar a la librería Chipi Que está en una esquina a mano derecha de esa calle Una vez En la librería Chipi Cruzan a mano derecha Esa calle Es la tercera transversal de Cerucano Avanzan tres cuadras más Y allí está la Quinta Mamanena Nuestra escuela y sede de la exposición Para los que no lleven vehículo Al salir de la estación del metro A mano derecha Hay una parada de camionetas Que los deja En la librería Chipi De allí Solo tendrán que caminar Las tres cuadras restantes Los esperamos Gracias por su atención Gracias por ver el video